¿Cuál es el valor de la música? ¿Cuál es el valor de la música? Mis padres son músicos. Mi madre tocaba piano. Mi padre tocaba piano también. Él falleció hace poco. Ellos me inculcaron el valor por la música y el sentimiento que tengo actualmente hacia ella. Mi madre me metió a un colegio de música, y yo conocí ahí el violonchero. Lo había visto antes en la tele, en conciertos, todo eso, pero nunca ha tocado. Lo vi y el sonido me cautivó al tiro. Su grave, su profundidad, su pasión. Me encantó eso. Y hasta el día de hoy sigo practicándolo, estudiándolo. Yo empecé con el chero a los ocho años. Empecé a la escuela de Bélgica, y luego de eso, a los meses después de hecho, me cambié a Lorenzo Contreras aquí, donde me licencié el año pasado, de octavo año. Hace cuatro años yo me vi en un colapso porque le dedicaba mucho tiempo al chelo, entonces dije ya, esto no puede seguir así. ¿Qué elijo? ¿El chelo me enfocó en el chelo o mi estudio en el colegio? Obviamente, me dediqué al chelo, entonces yo me cambié a un colegio dos por uno. Eso implicaba que me quedaba mucho más tiempo para mi estudio que tenía en un chelo. Mucho más tiempo. No tenía que estar preocupado de mis trabajos, de mis pruebas, sino que más de mi nivel como músico. El impacto más grande que yo he tenido ha sido con Matías de Oliveira Pinto, que es un chelista brasileiro y actualmente hace clases en la Universidad de Amiens, que es donde yo quedé asustado. Él me invitó a audicionar a Alemania y ahora él es mi nuevo profe. Lo conocí a él, toqué para él y el profesor quedó pero impresionado, o sea, fue mutuo. Y él se interesó por mí y me dijo que yo fuera con él ese mismo año, hace tres años, a Alemania. Yo primero quiero hacer mi carrera de solista allá. Hacerme conocido en ese ámbito. O sea, yo sé que puedo y mi profesor me lo dice igual, de que podemos hacer un muy buen trabajo juntos y de que todo eso se puede concretar. Ya sea con mi esfuerzo o con el de él. Ir a concursos internacionales, a sus esquinas, etc. Consolidar mi carrera como músico solista en Europa. No. 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 No.